Puerto Rico, manos arriba, manos arriba Santo Domingo, Colombia, Venezuela This is dedicated for the people in the world This is dedicated for the people in the world Yeah Oh yeah Mamboa, chupipiboa, boba, boba, mamboa Chupipiboa, boba, boba I said mambo boy, you got a dandel Mambo boy, you rafa dandel Jamaican boy, you got a dandel Race, 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 Puerto Rico Chupipiboa, boba, boba, mamboa Chupipiboa, boba, boba, mamboa Chupipiboa, boba, boba, mamboa Chupipiboa, boba, boba, mamboa Ahora sí, la gente de Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela Cuba, 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 Cuba ¡Ese la banda del gato! ¡Sinqueir el mambo! ¡Necesito mamas! ¡Arriba, Camilo! ¡Miami! Baila con el gato 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 Baila mi mambo Mambo sabroso Baila con el gato Y su banda Goza este estilo caliente Hello, yeah Hello, darling Hello, darling You look so lovely Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Gato sabroso Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Mira que está caliente Que está apretado Con la banda del gato Tirando de medio lado Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Que te toca la banda Con tremendo arrebato Oye, esta es la banda Del gato Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente 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 Oye, caliente Oye, caliente Oh, 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 oh Con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Y el ritmo que te trae La te valga Pa' que lo goce Pa' que lo goce Mi gente Baila con el gato Baila con el gato Boris A ver, a ver Las manos arriba La gente de Cuba Puerto Rico Que suena Que suena Que suena Baila con el gato Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Baila con Ronnie En el piano Que toca, que mira Que toca tremendo tumbado Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Porque la gente De Puerto Rico Lo baila como quiera Que casi mal Es Robert Rivera Baila con el gato Y su banda Goza este ritmo caliente Ritmo caliente Que le gusta Y que le gusta Pa' mi gente linda Baila con el gato Y su banda Goza este estilo caliente Caliente Ay, sabroso Baila con el gato Y su banda Goza este estilo caliente Baila lo Oh, 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 oh Salo Oh, oh, oh Salo Baila lo Que chevere Baila con el gato Y su banda Y su banda Goza este ritmo caliente Ritmo que está echadito Pa'lante Y que a la gente Le gusta bastante Baila con el gato Y su banda Goza este estilo caliente Goza este estilo caliente El estilo mira Chévere y diferente A ver más arriba la gente de Cuba Y gente de Puerto Rico Vaya Colombia Colombia Baila con el gato Y su banda Baila con el gato Que baila sabroso Baila con el gato Que está arrebatado El gato Que toca bien bueno Baila con el gato Y su banda Pero que baila Que gozalo Con la banda Con la banda Que manda Baila con el gato Y su banda Baila con el gato Pero que baila Baila con el gato Y su banda Mira que es la que manda Baila con el gato Y su banda Que dice el coro Que no lo entiendo Mira que vamos a pararte Baila Pero que baila sabroso Baila con el gato Y su banda Banda así Que yo me voy Para el mambo Con Ronnie Que está pegado Eso Baila con el gato Baila con el gato Baila con el gato Lucha Luis Baila con el gato Señoras y señores Es un honor Para mí presentarles A ustedes A la banda De gato Bondante Vargas